se jugaba el partido entre américa contra chivas en guadalajara aprovechando que las águilas habían goleado al club rival henry martín aprovechó en su gol para hacer un polémico festejo ya que nos recuerda a los festejos que hacía cuauhtémoc blanco ídolo del equipo azul crema en el que aprovechó al meter el cuarto gol para la institución americanista para hacerla como un perro que está haciendo sus necesidades al momento de orinar a lo que generó diversas molestias de aficionados chivistas pero siendo alabado por la afición americanista que como había mencionado nos recuerda al emblemático cuauhtémoc blanco pero dinos tú qué opinas sobre este festejo y la gran victoria que tuvo en la américa ante su acérrimo rival no olvides dejar tu comentario